¡Oh, qué chulada de vato! ¿Qué te falta, loco? ¿Tienes presencia? ¿Eres simpático? ¿Pos nomás dinero? ¡Prepárate, Bertita! ¡Ahí te voy! Oye, Reven. ¿Qué pasó, Jesús? Oye, alquílame el caballo percherón para ir a ver a mi novia. No, no puedo porque ya me debes dos. Por eso, pues echamos un volado, o te pago triple o quedamos empatados. Juega. ¿Qué le va a decir, águila o sol? Águila. Digo, para saber con qué moneda jalamos. Sol, cuña, perdiste. No te puedo ganar una, Jesús. ¿Estás al lado? Pásale, pero me lo traes. Pronto. No te preocupes, cuacú, achú. Soy el pícaro norteño conocido de Amontón. Nacido en el mero norte, cadereita, Nuevo León. No soy feo, no soy guapo, no soy flaco ni panzón. Me gusta la vacilada, y si hay bronca, soy entrón. Me gusta cantar canciones al compás del acordeón. Me gusta bailar la vacilada, orgullo, de mi región. Soy el pícaro norteño conocido de Amontón. Nacido en el mero norte, cadereita, Nuevo León. Lleva del brazo a María Antoña. Se van a empujar de los caballos. Buenas, mi amor. Qué bárbaro, Jesús. ¿De dónde sacaste ese caballo? Lo renté pa' apantallarte, ¿eh? Pero mira nomás qué galanura, qué estampa. Hasta me siento perio infante. Amorcito corazón. Estás como para foto. No, hombre, no es pa' tanto. Oye, ¿dónde está tu papá? Está cantando. No, hombre, está en el baño. No, está ensayando con mi tío Luis. Ah, qué buena onda. Oye, pues, vamos a saludar al viejón, a ver qué dice. Vamos. Buenas, don Julián. ¿Cómo están? Pues yo bien, ¿y tú? ¿Ya conseguiste trabajo? Siéntate, hija. Estás en tu casa. Eh, pues no tiene caso, porque ya decidí ser empresario. ¿Y cómo le vas a hacer? Un hombre de empresa necesita invertir tiempo y dinero. ¿Y a ti no te veo nada de eso? Eh, bueno, pero soy emprendedor. Mire, mañana voy al banco. Saco una lana, la invierto a dólares, me voy pa'l otro lado, junto más dólares, y luego me vengo pa' acá, pues, pa' iniciar un nuevo negocio. Está usted hablando frente a un nuevo industrial. Oye, Jesús, no me habías dicho nada que te ibas a los Estados Unidos. Es una determinación que tomé hoy en la mañana, espontánea. Pero no vas a sufrir mucho, mi hija. No te preocupes, no me voy a tardar. Oiga, como que hace hambre, ¿eh? ¿No tiene algo ahí pa' remoler? ¿Qué, qué? Digo, pa' comer. Cállate. Si te quedas a tragar, es capaz que no te vas nunca. Ah, que sea menos, ¿verdad? Está bien bueno este guisado. Oye, mi hija, a ver si te quedó tantito por ahí. Y ponle frijolitos, ¿eh? Oye, mi amor, de paso tráete la tele pa' ver la novela. Se quedó bien interesante. Oye, ¿y no quieres que te calienten tantita agua pa' que te rasures? Mejor pa' café. Sirve que usted me acompaña. Oye, mi vida, te traes unas galletas, aunque sea de animalitos, pa'l postre. Después el colmo. Qué bueno que ya te vas mañana. Ojalá ya medio río se te olvide nadar pa' que te ojes. ¡Ja, ja! Qué buen sentido el humor. Qué buen puntacho se aventó, mi hijisuegro. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi hija, pues ahora sí me voy y me despido, ¿eh? Bueno, mi amor, no dejes de pasar a despedirte antes de irte, ¿eh? Bueno, si puedo vengo, ¿eh? Porque ando muy ocupado. Tengo que hacer muchos trámites. No, a ti no, mi hija, ¿eh? Sabes que voy a entregar la yegua porque me va a salir muy cara. No, a ti no, mi hija, ¿eh? Quiero hablar con el licenciado Sánchez ¿Cómo que quién habla? Doña Eulalia La líder de los vendedores ambulantes ¿Está su jefe? ¿Cómo que no está? Pues ahorita mismo me lo busca y me lo encuentra Porque necesito que me llame para arreglar un asunto que tenemos pendiente Y si no es así, mañana mismo le pongo una manifestación frente a su oficina en el ayuntamiento No se le olvide decirle, grandísimo arrastrado Mamá, ya llegó Jesús Está bueno, sí está bueno Y no se le olvide avisarle, ¿eh? Porque si no, se atiene a las consecuencias Ven Mira mamá, ¿quién está aquí? Buenas La traigo, chueca Nomás me faltabas tú para completarme el día ¿Qué pasó, suigrita? Si yo nomás le vengo a alegrar sus horas de tristeza Oiga, ¿no me invito a una cervecita? No, de ninguna manera Si yo no las compro para que se la vengan a tomar los vagos No ve que si me da, Diosito le da más Hija Traele una cerveza a este gorro Oiga, doña Eulalia ¿Qué le parece si nos jugamos una manita de pócar o unos albures? Ah, no, 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 no Yo tengo mucho que hacer Para que se empareje Pues no todo el día le van a salir malas cosas A lo mejor me gana Mire No me tientes No, no, no me tientes Ándale, hombre Bueno, pero no más una, ¿eh? No más una con esa ahí Bueno Suba las manos a la mesa y acuéstele Ahí está Ay, callito, suegra Ahí va Pagándole Pagándole Ahí está Bueno, Jesús Yo creo que ya es hora de que te pongas a trabajar Y te ganes tus centavos con el sudor de tu frente Como nosotras Que a diario Tenemos que cargar y jalar todo en esa carcacha Que a veces hay que empujar para que arranque Ay, señorita Pues usted batalla porque quiere Usted tiene suficiente lana Para comprarse una buena camioneta No, pues si lana sí tengo Pero no es para gastarle a los onzo Ahora Que si me sale una buena oportunidad Y me gusta Pues la compro Bueno, yo lo que les vengo a avisar Es que ya me voy a Estados Unidos Pues para juntar unos dólares Para poner aquí un negocio Que ya le eché el ojo Eso sí que me parece bien Para que veas A lo mejor se amarra con una güera Y se anda olvidando de mi hija Óigame, suegra Pues que le caigo muy mal Como patada de mula Ay, mamá ¿Cómo eres? Bueno, ya A seguir desplumando a tu abuela Porque nosotras sí tenemos que trabajar mañana Ay, mamá Tú cállate ¿Qué no ves que ya me bajó Todas las ganancias del día? Que se me hace que me estás haciendo trampa Óigame, suegra La duda ofende, ¿eh? No haga corajes, hombre Se le va a derramar la bilis Tome las cosas con filosofía Bueno Sí, mamá No te enojes Bueno Yo me voy a descansar, ¿eh? Ya despídete de este zángano Y te me vas a dormir Ya oíste lo que dijo tu mamá Que nos fuéramos a acostar ¿Qué? Digo, de que se va a descansar Y tú también te vas a acostar Y entonces yo me tengo que despedir de ti, mi hija Ojalá que cuando crezcas No agarres las mismas ondas de la vía gesta Ay, perdón De tu mamá No agarres las mismas de la vía gesta Y acá está Esa es una razón Lozdown Esatto De tu mamá Y ahora Hey, of course Luz Vete El día que por primera vez te vi, luché incansablemente por no amarte Pues supe en ese instante que por ti, la paz de mi existencia iba a perderse Pero todo fue inútil porque tú, no sé qué hiciste para enamorarme Yo no quería tenerte en mi pensar, y aunque puse toda mi voluntad Finalmente acabé por adorarte Y me entregué completamente a ti, y te hice parte de todos mis sueños Aun sabiendo que ya en tu existir, tus sentimientos ya tenían su dueño Hoy nada puedo hacer para evitar, caer hasta el fondo de un abismo El único culpable he sido yo, por no entender a tiempo que tu amor Siempre sería en mi vida un espejismo Y me entregué completamente a ti, y te hice parte de todos mis sueños Aun sabiendo que ya en tu existir, tus sentimientos ya tenían su dueño Hoy nada puedo hacer para evitar, caer hasta el fondo de un abismo Hoy nada puedo hacer para evitar, caer hasta el fondo de un abismo El único culpable he sido yo, por no entender a tiempo que tu amor Siempre sería en mi vida un espejismo No 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 Gracias por ver el video